Vecinos del fraccionamiento Jacaranda se dicen hartos de la ola de robos de los que han sido víctimas por parte de los amantes de lo ajeno. Señalan que ya tienen temor de dejar solas sus viviendas porque no les importa a los delincuentes si es de día o de noche para cometer atracos, además de que las protecciones de sus hogares ya han sido dañadas. Cuentamos los rateros pidiéndole ayuda al señor presidente y al jefe de la policía que nos manden rondines, ya llevan 16 casas robadas en la noche, estamos adentro y se están metiendo los rateros o que nos dé una solución que no tenemos ayuda, necesitamos ayuda señor presidente, ya no aguantamos esta bola de ratas. Esta es una llamada de auxilio, estamos todos los vecinos de aquí de la colonia Jacaranda de la calle Cedro y calle Orquídea pidiéndole por favor que mande un rondín, ya no aguantamos a los rateros, mire yo aquí tengo en mi mano una chapa que me volaron, tres chapas me volaron de la casa, gasté más de mil pesos en eso, entonces por favor, no es la primera vez que le pedimos auxilio, ni en el canal tampoco nos ha hecho nada señor, de manera que ahora ayúdenos con la policía, pero nosotros estamos desamparados señor, por favor se lo pedimos. Piden a las autoridades de seguridad poner atención a esta problemática y realizar más rondines por la zona ya que hasta el momento no ha pasado a mayores esta situación pero el problema se puede agravar y pueden ser víctimas de ataques a la integridad física de los vecinos de no tomar cartas en el asunto.